¿Quién te ha salvado del año pasado? Del tiempo que tarda en cerrarse el telón Hemos ido agarrándonos fuerte a las curvas Por las carreteras de cada canción Andando sobre un alambre como las líneas de la vida de Delgado Y nunca ha habido red Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración Noches de euforia, mañana sin pena, ni gloria, ni guerra, ni paz No tenemos otra opción Gente en las aceras o eso eran Barmizando la tristeza con cerveza barata Respirando la última tarde del verano Nadie se acuerda del olvido ni de los pies que se amontonan en el metro No pensáis en los demonios de los otros Invisibles a los ojos del que no quiere mirar Ibuprofeno, lluvia, ceniza, frustración Noches de euforia, mañana sin pena, ni gloria, ni guerra, ni paz Oh, 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 no tenemos otra opción Oh, 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 no tenemos otra opción No, no tenemos otra opción No, no tenemos otra opción